Dirigir una gran empresa que contribuye decididamente con el desarrollo del país desde más de 40 lugares de operación y con más de 5.000 colaboradores me enfrenta a retos a cada momento. Un líder debe tener mucha automotivación, responsabilidad y optimismo para enfrentar escenarios y situaciones cambiantes que debe analizar para la correcta toma de decisiones. Transmitir y contagiar esa energía interna y compromiso a quienes me rodean es una tarea diaria. Se debe estar dispuesto a entregar más que a recibir. Lograr nuestras metas a través de la comercialización de bienes de capital y servicios que son utilizados en la generación de infraestructura en todo el territorio nacional y prácticamente a través de todos los sectores económicos ha sido mi gran incentivo desde que llegué aquí hacia 23 años. Y por supuesto ha sido también una gran satisfacción para mí como economista al ver que contribuimos con el desarrollo y modernización de nuestro país. En nuestro trabajo nos relacionamos con muchos grupos de interés. Por ello, establecer una cultura de valores es vital. La integridad, el compromiso, la equidad, la vocación de servicios, la búsqueda de excelencia e innovación, el respeto a la persona y el trabajo en equipo crean un clima laboral donde todos perseguimos el mismo objetivo. En nuestros días, la participación de la mujer en la economía peruana es mucho más amplia que en el pasado. Se puede combinar perfectamente la vida profesional y laboral con el espacio personal y familiar. Hoy, hay muchas mujeres trabajadoras que están difundiendo una cultura de valores en nuestra sociedad y eso es muy bueno. Me encanta mi trabajo porque sé que con él contribuyo al desarrollo de diferentes zonas en el territorio nacional. Zonas donde además, muchas veces nos tenemos que enfrentar a situaciones extremas. Además, nuestras actividades tienen un impacto favorable en las familias de nuestros más de 5.000 colaboradores. Un líder tiene que entender que el éxito individual debe conllevar necesariamente al éxito de su sociedad. El futuro del Perú es muy alentador y son los jóvenes quienes deberán aprovecharlo. Por eso, desde que creamos la Asociación Ferreiros en 1997, realizamos talleres con jóvenes universitarios donde los motivamos a ser los actores principales de su futuro crecimiento. Contamos también con programas para formar jóvenes como técnicos y operadores con un especial énfasis en seguridad para que luego puedan servir al país desde cualquier lugar. Los futuros profesionales deben comprender el rol que jugarán en el progreso de su sociedad y de su entorno. No deben limitarse a dar los conocimientos técnicos de su profesión, sino que deben proporcionar una visión de futuro y convertirse en los líderes responsables para el Perú y para el mundo. Tu motivación y tu compromiso son los que marcarán un cambio en nuestro país.